Doctor Javier Morales, doctor y maestro en el área de psicología industrial, organizacional y justicia criminal. Preside la empresa Competitive Consulting Group, fundador de Sitche Legalis. Con experiencia en la prevención, manejo y detección de conductas desviadas o antiéticas en las organizaciones. Perdido en casos de fraude y lavado de dinero en las Cortes Estatales y Federales de Puerto Rico. Trabaja en enlace con agencias federales, FBI barra IC barra Servicio Secreto, en delitos de fraude comercial, fraude de propiedad intelectual, corrupción y lavado de activos. Director científico por Puerto Rico en ALPGIF. Conferencia Criterios de Advert. Muy buenas tardes compañeros y compañeras de Latinoamérica. Les habla el doctor Javier Morales desde la isla de Encanto, Puerto Rico. He agradecido a la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal por esta invitación. A las Jornadas Internacionales de Psicología Forense y Testimonial en el Sistema de Justicia. Muy agradecido a Marta Vanessa Díaz, compañera directora de la asociación, por esta invitación. Pues no sé si es por la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, ¿verdad? Que en aspecto político funcionamos como cualquier otro estado de Estados Unidos. Así que le aplican en jurisdicción todas las leyes aplicables, tanto del gobierno federal y acá el estado en esa relación nuestra con Estados Unidos. Así que a esos efectos, la compañera Marta Vanessa me dio la tarea de hablar de Downward Standard o los criterios Downward. Hay ciertos elementos que voy a mencionar en términos en inglés para que sea entendible en su lenguaje. Y cómo se aplica, y cuando hablo del gobierno federal, para que haya un entendimiento, es el gobierno, la estructura de gobernanza dentro del sistema de justicia de los Estados Unidos. Está el gobierno federal, que compone todos los estados y sus regiones, entonces cada estado pues va en aplicación de los distintos criterios que aplica dentro del sistema de justicia. No necesariamente los mismos, pero es para establecer esa diferencia. Así que pues vamos a comenzar con los criterios Downward. Esto es un tema que podemos hablar por muchas horas. Así que voy a comprimirlo básicamente en estos 45 minutos para que haya también un espacio de discusión. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Aquí ampliamos. Downward Standard, como dije, los criterios Downward, desde un enfoque psicojurídico. ¿Por qué psicojurídico? Porque cuando hable de estos elementos, cómo es que se transfieren dentro del sistema de justicia, ¿verdad? Que pueda aplicar en cualquier país. Y básicamente estos estándar quienes los han, bueno, se desarrollaron en Estados Unidos. Pero ya Canadá, Inglaterra, Australia han aplicado los mismos criterios. ¿Verdad? Una vez explique estos elementos, usted analice en su país cómo se podría integrar y establecer estos criterios para unas mejores prácticas dentro del sistema psicojurídico, ¿verdad? Porque dentro del proceso he visto en muchos países que desde la perspectiva de la psicología forense o psiquiatría forense, digo, y los elementos forense, ¿verdad? Que es la aplicación de no importa la profesión o el criterio que se vaya a utilizar, en el elemento forense hay que integrarlo al sistema, ¿verdad? Ese sistema judicial. Entonces, esto conlleva unos métodos. Entonces, uno ve cada situación, cada persona dentro del sistema. En mi caso, llevo 20, 21 años dentro del sistema de justicia. He estado en estos veintitantos de años en más de 500, 600 casos como peritos. En mi caso, mi área psicojurídica es en delitos económicos, así que trabajo con fraude, corrupción y lavado de activos. Tanto asesorando al sistema, fiscales, abogados, etcétera, como partícipe dentro de estos procesos. Y yo como perito, tengo, ¿verdad? Como parte del proceso del sistema de justicia federal, en mi peritaje, tengo que ir, tengo que cumplir con los criterios Downward. Si quiero establecer los elementos de lo que voy a discutir del tema en cuestión, tengan validez, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir discutiendo en este proceso y los elementos históricos que han pasado dentro del sistema de justicia de Estados Unidos, ¿verdad? En su desarrollo para poder llegar a estos criterios o estos estándares que conlleva una metodología científica, ¿verdad? Así que, pues, vamos a comenzar. Bien, pues, vamos a comenzar con las ciencias ocultas dentro del sistema de justicia, ¿verdad? Súper interesante. Morales vino a hablar de metodología científica y ahora vamos a hablar de ciencias ocultas. No, está confundiendo, doctor. Bien, pues, tenemos un muñequito ahí de vudú, que es una religión que se practica en Haití. No necesariamente tiene que ver con demonios, pero tiene que ver con ciencias ocultas. Entonces, las ciencias ocultas son estos elementos de hechicería, magia, gente que desaparece, gente que se convierte en cosas, ¿verdad? Entonces, si usted analiza estos elementos que parecen de películas de ciencia ficción, pues, uno dice, bueno, pues, ¿cómo se aplica las ciencias ocultas dentro del sistema de justicia? Nos está confundiendo. Pues, mire, puede buscar en el oráculo, en Google, que inclusive hay documentales y películas sobre esto, que se llama The Tree of Memphis, ¿verdad? Los tres de West Memphis, que son estos tres muchachos que ven en la pantalla, que fueron procesados, fueron procesados dentro del sistema de justicia. Escuchen bien. Bajo, que más adelante lo voy a explicar, bajo unos criterios de opinión, dentro de las ciencias ocultas, ¿verdad? De esto de hechicería, de magia, de toda esta povería, donde estos jóvenes estaban básicamente entre 13, 16 años, por ahí, en ese momento, eran menores de edad. Entonces, hubo una supuesta violación de tres niños en ese sector. Como ellos tenían apariencia, ¿verdad? Vayan analizando los prejuicios dentro de su sistema de justicia, ¿verdad? Y cómo funciona el ente investigativo, cómo señalan a personas porque tengan unas características particulares, ¿verdad? En este caso, ellos, pues, escuchaban esta música en aquella época para los 90, música de rock que podía estar vinculada, ¿verdad? Dentro de los prejuicios con satanismos y etcétera. Así que se identificó en el sector, en Memphis, que eran los muchachos que practicaban eso, ¿verdad? Estos pelos largos, etcétera. Y esos efectos entendieron, ¿verdad? Como no hubo ninguna estructura investigativa en el proceso científica, los entes investigadores, en su prejuicio, entendieron que ellos tenían estas características de promoción, de ciencias ocultas, satanismo, etcétera. Así que entendieron que dentro del ritual satánico que se debe practicar, pues, entonces, asesinaron a estos tres niños. Y entonces, para que entiendan un poquito el sistema de justicia de Estados Unidos, Demian Echols fue condenado a muerte. Así que hay muchos estados de Estados Unidos que aplican la pena de muerte. En Puerto Rico, como tenemos la corte de Estados Unidos, la federal, nuestra constitución no lo permite, la pena de muerte. Pero en jurisdicción, la jurisdicción federal está por encima de las demás. Así que si es un caso federal, el tribunal de Estados Unidos aplica a la pena de muerte. En la historia de más de 30, 50 años en Puerto Rico, nunca ha habido, ha habido personas que cualifican para la pena de muerte, pero no ha habido ningún caso de pena de muerte, ¿verdad? Hay otros criterios dentro, bueno, cultural, etcétera, ¿verdad? Que no vamos a entrar en eso. Bueno, nos saldíamos de la línea, pero no ha habido pena de muerte en Puerto Rico. Bien, pues fue condenado a pena de muerte. Jesse Miskielian a cadena per cueta, ¿verdad? Y dos cadenas aparte de 20 años. En Estados Unidos se practica las largas condenas, así que cadenas per cueta son 99 años. Así que tú, para que vean el asunto procesal lógico, tuvo una cadena perpetua, que son 99 años, más dos condenas de 20 años, que serían 40 años, unos 140 años, por poner un número. Era ilógico, nadie va a llegar a tanto tiempo, pero así que se imponen las condenas. Y Jesse Bowen, el otro muchacho, a cadena perpetua, 99 años. Básicamente, como decimos acá, le botaron la llave. Así que fueron condenados, básicamente, toda su vida, bajo unos criterios, o sea, hagan la lógica de esto, que esto es inexplicable. Entonces, es lo que yo siempre critico dentro del sistema de justicia, que pasa básicamente en muchos países, es que dentro del sistema judicial se le ha perdido respeto a la libertad del ser humano. ¿Sabes? Muchas veces la evidencia no es suficiente, y uno ve el juego de la fiscalía con la defensa, como si fuera una competencia olímpica, donde no importa la evidencia o el elemento procesal, yo lo que quiero es ganar, y se pone gente inocente dentro del proceso. Entonces, en este caso, imagínense, tres jóvenes, adolescentes, o sea, no eran ni mayor de edad, por debajo de los 18 años, les condenan su vida permanente, porque hubo unos criterios dentro del sistema de justicia que los vinculaban a estos elementos, y entonces los condenaron. Hubo una sentencia de culpabilidad. Y usted dice, ¿pero cómo va a ser eso? ¿Cómo es posible que pasen esas cosas? Pues sí, miren, en los 90, no fue hace un siglo atrás, dos siglos atrás, ni nada por el estilo. Cercano, ¿verdad? A, qué sé yo, 30 años, por ahí. Así que estos son los elementos, ¿verdad? Y hay otros criterios que suceden, ¿verdad? Hay que evaluar en cada país dentro del sistema de justicia, y esa es la tarea de nosotros como psicólogos jurídicos, el ver que se haga justicia desde una perspectiva de la ciencia, ¿verdad? Así que lo pueden buscar luego. Tree of West Memphis, en Arkansas. Increíble. Es de la vida real. Inclusive, una vez se valida que ya en el proceso de apelación, ya había entrado, había sido admisible el proceso científico de análisis genético de ADN, donde cuando se investigó los desvincularon del delito, ¿verdad? Incluyendo la ciencia dentro de esto. Y aún así, la fiscalía insistía en que hubo unos procesos dentro del sistema de justicia que aparte del ADN los hacían vinculantes, y lo principal era la tontería esta de las ciencias ocultas, ¿verdad? Pero para que vean, o sea, las cosas que uno puede ver como sentido común, ¿verdad? Y ese es el sentido menos común, ¿verdad? Porque viene desde una percepción. Y ese es el asunto de la conducta dentro de los tribunales, que es a base de criterios de percepción de cada cual, ¿verdad? Y usted ve el mundo de una forma y yo lo veo de otra, ¿verdad? Por las características y procesos que llevamos en la vida. Pero téngalos bien presentes, o sea, por ciencias ocultas, por hechicería, procesando a la gente. Entonces, tenemos, como decimos acá, a este charlatán que se llama Dale Griffith. Dale Griffith, oh, déjame hablar con propiedad. El doctor Dale Griffith, graduado de la Universidad de Colombia del Pacífico, ¿ya? Colombia del Pacífico. Una universidad no acreditada. ¿Qué quiere decir eso? El sistema de educación de Estados Unidos, el sistema federal, es sumamente riguroso en la acreditación de universidades y programas académicos. Sumamente riguroso. En mi caso, he sido coordinador académico de varios programas de maestría y doctorado y es sumamente riguroso el proceso. Sumamente riguroso. Para aprobar un programa de maestría, doctorado, puede tomar cinco, seis años de validación. Es bastante tedioso y riguroso. Entonces, ¿qué hace? En un tiempo para el 2000, lo pueden buscar también se llaman los casos de diplomas Miles. Diplomas M-I-L-L-S. Miles. M-I-L-L-S. Pueden buscarlo, ¿verdad? Diplomas Miles. Casos Diplomas Miles. Entonces, para esa época, yo tuve varios casos para el 2000 sobre esto. Ahora, con las universidades en línea, pues también prolifera esto. Es que usted pagaba cinco mil, ocho mil, diez mil, doce mil dólares por una maestría o doctorado y se lo enviaban por correspondencia. Imagínense. Unos folletos, unos módulos. Usted llenaba los módulos que muchas veces era contestación múltiple, etcétera. No había ningún proceso de investigación. Imagínense, maestría y doctorado. Así que usted llenaba los módulos, los enviaba por correo y ya era maestro, era magistrado o era doctor. Ya sencillito, menos de seis meses. Entonces, parte de la treta era poner nombres similares a universidades acreditadas, ¿verdad? Como la Universidad de Columbia, que es una universidad sumamente prestigiosa que está en el estado de Nueva York, ¿verdad? Entonces, pues le ponen el nombre de Columbia, le añaden el Pacífico para que no sea el mismo, pero cree esa confusión como que está a ese nivel de prestigio. Y entonces, pues, cuando las personas iban a sus trabajos o a universidades para, ¿verdad? Donde, donde me demostraban que tenían una maestría o un doctorado, pues, no estaba acreditado. Así que, si no está acreditado, realmente, su maestría o doctorado es de papel. Y en Latinoamérica he visto mucho esto también, ¿verdad? Y en Estados Unidos también todavía pasa. Porque ahora el concepto no es por correo, enviar los módulos por correo, sino que es en línea, ¿verdad? Y siempre se lo digo a las personas, evalúen los criterios y el rigor con lo que se han validado esos programas de maestría o doctorado que no vaya a ser que usted invierta dinero en una maestría o doctorado que no le sirva para nada, ¿verdad? Que no sea aplicable y pierda el dinero, ¿verdad? Y son esquemas de fraude que utilizan. Pero nada, es para que lo tengan consciente y pueden buscar la información porque recalco el asunto no acreditado. Si es no acreditado es que no tiene los parámetros y controles académicos que exige ese programa. Entonces, imagínese, tenía un doctorado en ciencias ocultas. Entonces, pues como vemos la naminilla ahí, pues yo me imagino que este señor fue a Hogwarts, que es la universidad de Harry Potter, y entonces allí, pues fue el que se graduó. Así que me imagino que cogió clase con Harry Potter, ¿verdad? Y de allí con varitas mágicas y toda esta tontera, hizo su doctorado. Entonces, ahí a mano izquierda tienen una foto del caso, ¿verdad? Del señor haciendo su planteamiento. y entonces a mano derecha es una foto del documental. Entonces, si ven en la libreta tiene una estrella con unos puntos seis, seis, cosas así vinculantes al satanismo, etcétera. En el asunto del ocultismo, aquí no hay ningún parámetro. O sea, es que no lo puede haber porque es que son asuntos mágicos, ¿verdad? Son asuntos de Harry Potter. donde trajo sus planteamientos a los asuntos conductuales vinculantes al delito dentro de la magia. Imagínense la bobera. Es el tribunal lo mismo de la película de Harry Potter, ¿verdad? Como vemos ahí la lámina a mano derecha. Harry Potter dentro de este tribunal con todos estos magos trayendo sus planteamientos mágicos y de ciencias ocultas para procesar a una persona. Es increíble. Pues básicamente al planteamiento de este señor con su libretita y los asuntos mágicos se procesaron a esos tres jóvenes. Imagínense. Imagínense. Entonces aquí hay una cita la voy a decir a Ingrid y la voy a traducir de el señor Dale, ¿verdad? Porque después de la situación pues todo el mundo hizo sus investigaciones los periodistas investigativos perdón vieron que estaba en una universidad no acreditada así que su doctorado no sirve para nada donde su planteamiento era de ciencias ocultas que ahí no hay ninguna validación científica o sea que todo esto era una pancomina esto era un teatro una bobada dentro del sistema de justicia que cómo es que el juez y el tribunal permitió esta bobada imagínense este circo mediático y donde procesaron esos pobres muchachos ¿verdad? y luego los despojaron de su libertad permanentemente bueno dentro del proceso entiendo que fue como 20 o 25 años después quizás picando 25 a los 30 años es que vinieron a salir así que estuvieron encarcelados más de 20 años por esta por esta bobada ¿verdad? por no decir otra cosa así que este señor Dale ¿verdad? plantea que su testimonio ¿verdad? que los muchachos fueron presos ¿verdad? vinculantes ¿por qué? y él dice I was qualified by the judge as an expert as an expert based on my credential training and experience I testify about my opinions bien y en buen castellano nuestro yo fui cualificado por el juez ¿verdad? el juez me cualificó como experto basado en mis credenciales ¿verdad? que sería el elemento académico su doctorado de Hogwarts Harry Potter movie de la universidad de Hogwarts sus adiestramientos me imagino en magia marita mágica ciencia oculta satanismo gurú la madre de los tomateros ¿quién sabe? y su experiencia me imagino su experiencia en rituales satánicos exorcismos lo que comprende esa ciencia oculta porque realmente tampoco puedo hacer mucha crítica porque nunca he estado ahí ¿verdad? es lo que uno ve desde el época y lo más importante a base de todo esto su opinión si que opinó ¿verdad? a base de criterios mágicos entonces esto imagínense y como le digo como le han perdido la seriedad a la libertad del ser humano póngase usted yo siempre digo que en los currículos de de leyes los compañeros abogados debe haber por lo menos un proceso de tres cinco ocho horas de estar encarcelado de vivir ¿verdad? que te restrinja la libertad ¿verdad? para que haya cierta empatía que la gente no lo visualiza no lo visualiza bueno y es el mismo COVID ahora uno encerrado con internet y todo cualquier beneficio y como quiera es drenante ¿verdad? pero se lo traigo porque cosas como esta ponen a la gente en la cárcel ¿verdad? entonces es importante en el caso de los psicólogos forenses psicólogos jurídicos cuando su testimonio su análisis su opinión como él su opinión dependa la vida de otra persona ¿verdad? usted tiene que analizar cuando se sienta ahí en el estrago ¿qué es lo que usted va a decir? a base de lo que usted va a decir porque la vida de alguien ¿verdad? puede estar expuesta así que analícelo y se lo traigo porque en mi caso en el proceso quien quien valida a uno es el juez ¿verdad? y hay unos procedimientos que ya no voy a explicar pero junto con la defensa y el fiscal y hay un careo para validar que usted es quien dice ser y que usted sabe lo que es y los elementos científicos de lo que usted va a plantear en el tribunal que el tribunal se asegura ¿verdad? le digo de mi experiencia que usted no vaya allí a decir bobería de ciencias ocultas ni nada pertinente fuera del caso por eso muchas veces en distintos países de latinoamérica escucho gente desde la perspectiva por ejemplo en términos de la grafología el el elemento conductual por la escritura ¿verdad? conozco muchas personas que están en eso pero no es una subciencia no hay elementos validados ¿verdad? porque yo escriba de una forma particular no quiere decir que tenga equipersonalidad ¿verdad? pueden haber ciertas tendencias pero validados científicamente no 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 es el asunto de la mentira que no sé cómo validan en los tribunales en los distintos países los supuestos expertos en en la mentira y los criterios de que se mira para arriba que se hace gesto que se hace esto que se lo otro yo puedo tener un tipo tan nervioso no quiere decir que esté mintiendo no hay una validez científica exacta sobre eso y lo aceptan los tribunales por eso muchas veces escucho todos esos elementos procesales en otros países yo digo pero es que no sé ¿verdad? yo vengo de otra preparación vengo de otros criterios y desde que me he puesto un estrado en un tribunal básicamente que se yo en 1998 por ahí siempre han estado los mismos criterios o sea tiene que haber una validez científica no puede haber mera especulación o una mera opinión ¿verdad? como este señor con las ciencias ocultas es increíble y lo importante de esta temática ¿verdad? que yo puedo estar aquí ¿verdad? en una estructura como si fuera un diplomado completo sobre esto porque hay temas para hablar es que analicen en sus países los criterios de validez que se están utilizando porque afecta ¿verdad? afecta a la vida humana afecta a la libertad de la gente así que es bien importante ¿verdad? que no sucedan estas cosas de ciencias ocultas etcétera eso no puede suceder muy bien entonces antes de empezar con Downberg tengo que explicar a Frye parece como de freír ¿verdad? el Standard Frye pues antes de Downberg estaba el Standard Frye ¿verdad? así que básicamente ¿verdad? para que vayamos entendiendo la secuencia por un poquito complejo es los elementos que utilizaba el Tribunal de Justicia de los Estados Unidos para admitir una evidencia ¿verdad? en todos los países en el proceso penal por lo general debe haber unos criterios de admisibilidad de una evidencia ¿verdad? de cómo se obtuvo la evidencia ¿verdad? de que hay unos procedimientos de que haya sido ¿verdad? bajo los reglamentos de ley no haya opresión o castigo físico para poder obtener la información ¿verdad? unos elementos de validez que cada país pues tiene su particularidad pero de que la evidencia se tiene que validar se tiene que validar en este caso es la admisibilidad de evidencia científica ¿verdad? entonces ¿cómo validar la opinión de ese experto la opinión de ese experto a base de esta evidencia científica ¿verdad? recuerden no pueden haber aquí ciencias ocultas como expliqué previamente no, no, no ahora digo comenzando con Frey y muchos estados en Estados Unidos todavía mantienen los criterios de Frey ¿verdad? no necesariamente Dumbra pero como quiera usted se para allí en el tribunal y usted es el psicólogo jurídico forense o el psicólogo forense o el psiquiatra el que sea y usted va a base de una evidencia y unos criterios que usted evaluó usted va en su opinión de cómo usted determinó lo que determinó esa evidencia científica ¿verdad? que parámetros científicos usted utilizó entonces ahí el tribunal evalúa esa técnica que usted utilizó ¿verdad? que sea validada dentro de esos métodos científicos y se admite ¿verdad? quiere decir que se puede utilizar dentro de los procesos del del tribunal del sistema de justicia ¿verdad? así que para que tengan el conocimiento ¿verdad? luego lo pueden buscar muchas de estas documentaciones pues hay en español también pero la la gran mayoría de los datos está en inglés pero para que tengan la información ¿verdad? antes de Downberg comenzó con Freire pero como quiera estatutos elementos científicos y básicamente esto fue de un caso de una toma de presión sanguínea donde había unos criterios que no estaban muy claros sobre las técnicas y el método que se utilizó ¿verdad? y ahí que viene el caso de Freire versus United States ¿verdad? Freire versus el pueblo de Estados Unidos ¿verdad? cómo se establecen los casos criminales en Estados Unidos y Puerto Rico etc. estamos claros con con la prueba Freire ¿verdad? entonces ahora vamos para los criterios Downberg ¿verdad? entonces básicamente ahora es el estándar y las reglas que se utilizan en admitir el testimonio del testigo experto ¿verdad? porque en el tribunal uno el testigo experto es el que evalúa uno puede ser testigo de parte que básicamente hizo una evaluación generalizada o no entró en ese proceso metodológico científico así que usted es testigo de parte pero el experto es el que va a opinar el que va a establecer el criterio ¿verdad? el que va a delinear el análisis de una información entonces ¿qué pasa? en el proceso y para que vayan entendiendo antes antes de uno entrar al tribunal ¿verdad? en Puerto Rico hay tres procesos en la regla seis que es establecer ¿verdad? determinar el arresto si es válido el arresto no entonces está la vista preliminar que ya es como si fuera un juicio pero con una cintila de evidencia no tiene que estar toda la evidencia entonces luego está el juicio en los tribunales de Estados Unidos no ¿verdad? obviamos la regla seis la determinación del arresto así que vamos a lo que sería el prejuicio o vista preliminar donde básicamente parece como un pequeño juicio pero como le dije no tiene que estar toda la evidencia entonces luego va el juicio a su fondo ¿verdad? y entonces en este proceso como le dije uno va allí se presenta evalúan los credenciales el peritaje de uno etcétera etcétera hasta el juez y están las partes y una vez se establece que usted pues tiene tiene la capacidad de análisis y tiene el peritaje de la preparación académica etcétera para el manejo de ese caso en cuestión pues ya entre sí la fiscalía defensa y el juez determina que usted es el perito ¿verdad? entonces pues ambas partes pueden tener sus peritos ¿verdad? porque para desacreditar o lo que llaman muchos compañeros en latinoamérica para evaluar o desacreditar un testimonio de un experto tiene que ser otro experto ¿verdad? así que si usted es el psicólogo forense que está haciendo una evaluación pues otro psicólogo forense ¿verdad? con las mismas credenciales etcétera y peritaje pues va a evaluar sobre su trabajo ¿verdad? y aquí pues Puerto Rico Estados Unidos se da mucho en cuanto al área científica ¿verdad? porque los demás actores pues son son abogados entonces más allá de eso si en el proceso del juicio hay elementos que se puedan entender o que usted plantee que se salen de la metodología científica de los criterios científicos que se supone que usted analice plantee y promueva dentro de ese análisis pues entonces se trae lo que se llama la moción Downward que es que en el proceso ¿verdad? digo perdón antes de de ese proceso durante y después ¿verdad? perdón antes o durante del juicio pues se llama ese criterio ¿qué quiere decir esto? que en los planteamientos ¿verdad? en el análisis usted dijo una cosa y ahora dijo otra ¿verdad? entonces se levanta esa moción y entonces le traigo el asunto de la presentación sin reserva al jurado porque nuestro sistema jurídico incluye jurados entonces los jurados en los casos civiles o criminales las determinaciones que tomen son absolutas hay unas excepciones ¿verdad? pues no voy a discutirlas aquí todas digo no voy a discutirlas porque me tomaría demasiado tiempo pero es que en esa excepción ¿verdad? el jurado está totalmente confundido no va sobre los criterios de la evidencia y ley ¿verdad? hay una confusión y toma una determinación ¿verdad? que está errada y el juez por entenderlo así tiene que hacer una evaluación es un protocolo es un estericuloso no es la norma pero ¿verdad? pues también está la excepción pero fuera de esa excepción lo que determine ese jurado eso es fiel y firme y el juez lo tiene que acatar ¿verdad? guste o no le guste en derecho porque ¿qué pasa? esas 12 personas que son el jurado son ciudadanos de la comunidad no son expertos dentro del sistema de justicia así que la ama de casa el carpintero el vendedor cualquier ciudadano ¿verdad? que represente la comunidad así que ¿qué es lo que pasa con muchos compañeros? el antropólogo el médico en el proceso metodológico científico se pone se pone muy científico en su explicación y entonces como le dije los que están allí escuchando las 12 personas del jurado son ciudadanos entonces si usted se pone muy técnico en su metodología en su discurso ¿verdad? en el proceso cognitivo no lo voy a entender así que lo pongo en una reserva en el cerebro y por lo general cuando hay esas brechas que la persona no entiende la tendencia es a encontrarlo no culpable ¿verdad? porque es que no entendieron los términos científicos que usted estaba planteando ¿verdad? entonces ese es el otro elemento que tiene que tener en consideración el perito como decimos acá en Puerto Rico hay que decir las cosas en Arroyo de Bichuela ¿verdad? eh en que sin salirse de la terminología científica que el ciudadano común lo pueda entender y procesar ¿verdad? de manera cognitiva y eso es un poco más complejo porque usted tiene a 12 personas que tienen que entenderlo ¿verdad? pues imagínese a veces uno está eh tratando de explicar de explicar algo con compañeros que están en la misma línea de uno y muchas veces uno no se entiende imagínese 12 personas de la comunidad que no están vinculantes a esos métodos científicos ni nada por el estudio así que lo hace más complejo ¿verdad? entonces como tenemos aquí la laminilla el ¿verdad? que tenemos el el perito como el de las ciencias ocultas sacando su opinión del sombrero como si fuera magia ¿verdad? y el juez se lo plantea ¿sabes? se admite su opinión pero no es que lo coja del aire tiene que haber ¿verdad? un respaldo científico sobre sus planteamientos no puede ir como a veces yo escucho en los tribunales bueno yo llevo 25 años trabajando en tal y tal y tal y llevo 25 años haciéndolo así pues esto es lo que bajo qué criterio de validez pero quizá utilizó ciertos criterios de validez de hace 18 o 17 años pero los tiempos han cambiado probablemente esa validez ya no resulta aplicable entonces pues hay que descartar ¿verdad? ese testimonio ¿verdad? hay que estar al día sobre los criterios y los elementos de lo que uno va a plantear no porque sí o no porque usted sea un creído y piensa que lleva mucho tiempo manejando unos asuntos particulares y la jurisprudencia y la terminología científica deja su nombre porque usted lo diga porque usted lleva X tiempo de experiencia no hay que validarlo ¿verdad? y hay que actualizarse sobre esos elementos ¿verdad? y yo yo vengo no es que esté tan viejo ¿verdad? cumplo 50 horas pero vengo de la escuela en la universidad que los catedráticos ¿verdad? y el término catedrático pues son son personas que han sido validados por otros pares que llevan más de 15 años dominando una terminología que han escrito etcétera etcétera el catedrático es una persona que sabe mucho de su temática pero en la universidad también los catedráticos decían que la tierra era cuadrada porque ellos llevan tiempo haciendo estudios y dando la clase de la tierra y ellos entienden que es cuadrada por su mera opinión punto es cuadrada porque yo lo digo y usted pues tiene que aceptarlo así ¿verdad? entonces uno venía de lo que diga ahí el profesor eso es Dios y uno no puede refutar ¿verdad? que uno viene de esos elementos pero ya pues el mundo ha cambiado y ahora con con el acceso a internet a la información ¿verdad? el estudiante tiene más acceso así que usted no puede estar diciendo especulación o su mera opinión porque usted lleva equis tiempo porque no es así lo mismo pasa con los criterios downberg ¿verdad? es la la ciencia que usted utilizó para validar sus criterios como psicólogo forense psiquiatra ¿verdad? el testimonio forense que usted vaya a dar ¿verdad? puede ser contable etcétera porque en mi caso quedando en un mundo de abogados y contables pues se lo digo o sea cuando usted va a explicar el caso de fraude que analizó allí ah es que yo utilizo estos protocolos porque siempre es lo que he utilizado porque sí se fatidió el caso porque pues son unos protocolos pero ¿cuánta válida tiene esos protocolos? ¿quién ha refutado esos protocolos? ¿quién los ha evaluado? etcétera ¿verdad? entonces ahí el caso se le queda media entonces la terminología que se utiliza es que el caso no prosperó porque hubo unos termicismos no es que usted no pudo probar de forma científica la metodología ¿verdad? y procesos para usted analizar lo que analizó y tomar una opinión ¿verdad? básicamente es eso es lo que estamos discutiendo muy bien entonces la triología lo que trae los casos que trae la estructura de Downward principalmente Downward versus Meridoux Pharmaceutical que es el principal donde no se admitió ese proceso de Freire ¿verdad? esa técnica científica que se utilizó no se aceptó porque no ¿verdad? en este caso luego lo pueden leer en este caso no se validó la confiabilidad de ese método ¿verdad? la confiabilidad es que el método que usted utilizó cuestionario etcétera ¿verdad? dentro de la metodología científica evalúa lo que se supone que vaya a evaluar ¿verdad? por lo general se utilizan pruebas psicométricas o se están desarrollando pruebas psicométricas y cuando uno va viendo la tendencia de los reactivos ¿verdad? son las preguntas que van evaluando pues ya más de un 30% se ve ¿verdad? cierta tendencia a confiabilidad pero eso es que está empezando ¿verdad? tiene que tiene que hacer más estudios para ir validando más ciertos criterios ¿verdad? ciertos reactivos que quizás no no son aplicables entonces más de un 70% pues tiene más confiabilidad o sea que ese proceso por ejemplo si fuera la prueba COVID pues ya más de un 70% ya uno ve una tendencia de que sí que cura que es confiable que cura el COVID y hay muchos que lo dicen ¿verdad? que está en un 90% el 94% etcétera es que la prueba que se está utilizando evalúe lo que es ¿verdad? de que de que está ese estándar ahí y entonces por eso es que no se incluyó el caso Freire ¿verdad? entonces era trayendo el estándar de confiabilidad de esas pruebas que se utilizan ¿verdad? cuán confiable es ese método que usted utilizó técnica ¿verdad? todo incorporado estamos aquí hablando de la metodología científica pura dentro del sistema de justicia entonces está llena de electric joiner donde dentro de la brecha de esa evidencia científica ¿verdad? y lo que determine el experto y las conclusiones etcétera el juez el juez como le dije previamente el juez más allá de lo que pueda analizar o plantear el jurado el juez ¿verdad? aunque haya jurado si puede intervenir ¿verdad? analizando donde ese perito ¿verdad? su su testimonio como experto tiene como que ciertas dudas ¿verdad? entonces aquí básicamente le permite al juez intervenir ¿verdad? decirle espérese espérese esa metodología no es tan confiable esa metodología no está muy aplicable en nuestro caso ¿verdad? esa validez científica así que yo voy a detenerlo ¿verdad? ¿verdad? y voy a orientar al jurado que lo que escuchó eso es otro problema bastante complejo porque una vez usted escucha su cerebro lo procesó o sea el juez aunque le diga no apliquen eso no es que yo me borro de la memoria la información no es que es como un chip ¿verdad? es bastante complejo y usted ve que los abogados manipulan eso en los casos conjurados ¿verdad? porque puede yo transfiero la información el juez dice no, no es admisible pero ya yo transferí la información ya hay un prejuicio ya usted lo procesó ya le impactó ya cognitivamente usted tiene que analizarlo ¿verdad? entonces parte del juego ¿verdad? dentro de de la sala de tribunal entonces Cumbo Tire básicamente en este caso más allá de los criterios científicos ¿verdad? que hemos estado hablando entonces sí le da le da la función de control al juez determinante el juez como ente intermediario con el jurado y los procesos es quien tiene el control de analizar todos esos protocolos científicos cómo se expone la evidencia todos esos elementos le da el control básicamente absoluto del juez y puede ser ¿verdad? testimonio de no científicos tampoco ¿verdad? no científicos expertos ¿verdad? que puede ser personas que probablemente tengan alguna capacidad por ejemplo de situaciones mecánicas por ejemplo pasa mucho acá con los seguros con los autos ¿verdad? y hay que llamar mecánicos que llevan mucho tiempo expertos a explicar ciertos procesos que puedan afectar el vehículo etcétera ¿verdad? no hay una metodología científica ahí pero es una persona que tiene mucho conocimiento etcétera entonces de igual forma el juez que está estableciendo los criterios de validez sobre esa información así que le da el control al juez vamos con la confiabilidad lo que se va a plantear aquí de forma científica que sea confiable esa brecha de evidencia como que usted plantea asuntos científicos otros no científicos ¿verdad? como que no hay un valor absoluto a lo que usted está planteando en ese análisis y esa evidencia así que el juez la puede detener ¿verdad? y orientar al juez ya en KUMBO en KUMBO ya el juez el que tiene control ¿verdad? tanto del científico como el no científico así que ya esto es el escenario que vamos a ver en las reglas de evidencia ¿verdad? las reglas 702 del gobierno federal cuando se van a procesar estos testimonios ¿ya? entonces pues ya vamos a los elementos de Downberg como dije el juez es el guardián de todo el proceso y todo el análisis de ese conocimiento científico por ejemplo usted como psicograbo forense que va a hablar ahí si el juez lo ve que está muy ambivalente o su planteamiento carece de cierta estructura como dije de confiabilidad lo puede detener ¿verdad? la relevancia y confiabilidad en un caso un psicólogo forense hizo un análisis y identificó ciertos patrones o ciertos elementos de personalidad bipolar en una persona y era un caso de de violencia y digo yo estaba como asesor ¿verdad? yo no yo no estaba haciendo la evaluación yo estaba como asesor y entonces yo le decía a los abogados como caramba hizo el elemento la relevancia el elemento viable de un asunto de bipolaridad con con los elementos de violencia de este caso una cosa no tiene que ver con la otra no sé si era para ponerle más sazón al informe etcétera es parte de de la falta de experiencia de la falta de preparación de en el área forense de usted tiene que analizar los elementos conductuales vinculantes al delito ¿sabes? el que yo sea bipolar no tiene nada que ver con que sea corrupto o que sea un lavador de de activos ¿verdad? en los casos que yo trabajo una cosa no tiene que ver con la otra hay que ver los criterios específicos de ese delito y los elementos conductuales ¿verdad? y es que se hace ese elemento para poder orientar al tribunal ¿verdad? que ese es el caso por ejemplo de los psicólogos forenses psiquiatras forenses etcétera orientar al tribunal sobre esos elementos conductuales y ese delito que se está cometiendo entonces usted tiene que plantear la relevancia de su análisis y la confiabilidad de esa metodología y técnica que utilizó ah es que yo llevo haciéndolo así Juanito del país tal también lo hace así y yo lo estoy aplicando acá pues que valide o confiabilidad tiene Juanito en el país X y que usted lo trae a nuestro país que confiabilidad puede tener aquí aplicable ¿verdad? porque también hay ciertos asuntos culturales que hay que ver ¿verdad? ciertas pruebas cuando se manejan al igual de ciertas pruebas cuando se traducen ¿verdad? se desarrollaron en inglés la traducción de una prueba psicométrica etcétera o algún tipo de cuestionario etcétera hay que traducirlo a los elementos científicos que apliquen en el idioma que se va a traducir no puede ser literal ¿verdad? porque entonces pierde probablemente esa esencia o confiabilidad científica ¿verdad? hay muchos parámetros sobre esto pero lo que traigo es que dentro del proceso del sistema ¿verdad? si usted le da convenio a Puerto Rico o Estados Unidos como perito sabe que los criterios que van a aplicar son los downbergs y que usted tiene que explicar todos los elementos y los métodos todo con criterios científicos de lo que usted va a hablar ¿verdad? y las distintas reglas ¿verdad? que aplican dentro del sistema de justicia federal pero es eso la confiabilidad y la relevancia al caso del justicia al caso ¿verdad? no puede mezclar como decimos acá china con botella china con china botella con botella ¿verdad? y en su análisis tiene que ir sobre eso bien el conocimiento científico entonces usted esto es método científico puro la metodología que utilizó la validez de esa metodología ¿verdad? los criterios y variables que identificó y cómo identificó esas variables esto es cualitativo y cuantitativo puro ¿verdad? transferido en ese análisis científico que usted va a hacer ¿verdad? entonces eso le da solidez a su caso y en el caso de una metapericia o que venga otro perito contra usted que es lo que yo le explico a los distintos compañeros pues si fue sólido y usted va validándolo con criterios ¿verdad? evidencias de visión de literatura casos como si fuera una tesis básicamente como si fuera una tesis usted va validando el marco teórico que utilizó etcétera etcétera mezclo su experiencia porque usted es don fulano o doña fulana de tal estoy casi seguro que va a tener problemas ¿verdad? cuando hagan ese análisis testimonial como perito muy bien entonces los factores ilustrativos hacia dónde se encamina Downbury en el tribunal ¿verdad? y entonces en mi caso que soy asesor como psicólogo jurídico hay que ver cómo todo todo esto converge cómo esto afecta la conducta dentro de la sala de los tribunales ¿verdad? porque como yo siempre digo eso es un teatro que está lleno de actores con diversidad de personalidades diversidad de criterios más los procesos ya establecidos elementos operacionales conducto organizacional cultura organizacional imagínese todas las variables que estoy planteando y entonces luego la correlación de todas estas variables juntas junto con estos elementos en un testimonio de un caso ¿verdad? por eso que cada caso tiene sus criterios ¿verdad? y hay que verlo desde esa perspectiva utilizando estos factores como le dije estos factores los utiliza como vaso como guía poco probable que tenga problemas ¿verdad? en esas metapericias como le llaman o en esa evaluación de su de su opinión científica bien si la teoría que usted va a utilizar en su análisis ¿verdad? los teorizantes empleados en ese proceso es una aceptada en la comunidad científica ¿y qué quiere decir eso? pues son los padres asociaciones personas vinculantes a la comunidad científica en este caso psicología jurídica forense psiquiatría etcétera que ya años de validez de análisis se ha determinado ¿verdad? que esas teorías aplican a ciertas conductas etcétera eso está ya eh la que te he explicado como dicen por ahí si usted utiliza eso pues ya tiene un punto a su favor luego si lo que usted está utilizando esa base de datos esa literatura esas teorías técnicas han sido revisadas por padres o en publicaciones ¿verdad? científicas así que revisado por padres se va sobre la metodología ¿verdad? de que haya los criterios que se haya llevado el rigor del método científico así que ahí tiene dos puntos a su favor y entonces el tercero si ya esa técnica que usted está utilizando porque no necesariamente es una teoría aplicada que conozcamos en la comunidad científica no es que usted haya escrito alguna publicación o que haya sido una revisión de esa materia que usted usted está utilizando como referencia pero por ejemplo en el área de auditoría etcétera quizás las previas no no haya muchos elementos pero sí técnicas o procedimientos en esa área de evaluación o de auditoría que ya hayan se hayan aplicado y que hayan sido probadas ¿verdad? entonces muchas veces no están esos criterios tan figuros tan científicos pero sí son técnicas que persona tras persona año tras año se han ido utilizando y se puede probar ¿verdad? usted va al tribunal y puede probar de cómo estas prácticas sí han tenido ¿verdad? unas consecuencias positivas ¿verdad? validadas ¿verdad? ese es el otro elemento entonces discutía yo con otros compañeros psicólogos forenses sobre en ese en ese análisis ¿verdad? usted como experto si era pertinente usted poner el margen de error de de lo que usted utilizó ¿verdad? de los criterios de la técnica de la prueba psicométrica etcétera porque eso le daría eh la fiscalía o la defensa le daría un pretexto ¿verdad? eso es lo que se estaba planteando eso es lo que plantea un compañero de que podía darle un pretexto que podría haber unos factores eh para para recalcar o reforzar esa imagen de error para entonces desvalidar su criterio y yo le dije que no yo le dije que no porque es que volvemos esto es como si fuera una tesis usted en su tesis y de aceptación doctoral de maestría o en su investigación tiene que orientar al lector ¿verdad? sobre los distintos errores o factores que puedan inducir a error a esa prueba ¿verdad? que quizás le pueda eh quitar ciertos elementos valorativos de confiabilidad etcétera siempre hay un margen de error nada es 100% perfecto ni el ADN ¿verdad? eh inclusive en el área de psicología industrial pues se trabaja mucho eso es el factor humano y el error humano ¿verdad? todos los criterios de error procesales de investigación científica elementos ¿verdad? que uno se tropieza de uno mismo como investigador factores que uno pueda ¿verdad? coincidir y exponernos a esos errores así que es importante que usted ponga pues mire en esta prueba por lo general en el delito total o más cual siempre hay un margen de error de un 7 un 8 un 10% de validez sobre esos criterios que estamos analizando ¿verdad? y usted lo plantea y en esta prueba pues mire quizás no llegó al margen de error máximo de un 10% pero sí se pudo determinar de que hay unos elementos de un 3 un 4% ¿verdad? de un margen de error ¿verdad? y se evalúa si son pertinentes al caso porque eso es lo que buscamos dentro del sistema de justicia que la ciencia ¿verdad? a mayor validez científica se haga justicia ¿verdad? que son meras opiniones que trascienden históricamente que es donde lo que se utiliza ¿verdad? dentro del sistema jurídico a través de los abogados así que esa es nuestra intervención ¿verdad? utilizar estos factores delinear de forma objetiva y científica ¿verdad? tener este rigor científico para nuestro análisis ¿verdad? y poder orientar al tribunal ¿verdad? de la forma de la forma más efectiva posible y que se haga justicia ¿verdad? de la forma más efectiva posible y entonces si la investigación ¿verdad? del tema que se está llevando a cabo dependió de una demanda o de otro caso previo o la intención del desarrollo de esa investigación ¿verdad? del tema que se está en cuestión que se desarrolló para ese caso ¿verdad? si hay esos elementos también pues se exponen mire juez la investigación sobre sobre el abuso entre hermanos no es algo categórico que estemos evaluando aquí pero para efectos de este caso pues si se hizo una investigación más incisiva sobre las peleas entre hermanos etcétera por poner un tema ¿verdad? un ejemplo y de ahí pues más allá de lo que digan las teorías y la evidencia científica pues hemos determinado estos nuevos factores ¿verdad? o la última investigación fue hace 20 años y nosotros pues para actualizarla desarrollamos una investigación pertinente para este caso ¿verdad? entonces esos son los cinco criterios que vamos a establecer ¿verdad? sobre nuestro testimonio como peritos en los tribunales y en resumen básicamente es que usted a todo lo que usted plantea a todo lo que usted analizó a lo que usted vaya a concluir un opinar usted le dé una validez científica no porque usted lo dijo no porque le pareció no porque la luna le iluminó ¿verdad? no estamos en ciencia oculta estamos en un mundo de ciencia así que sobre esos factores aunque su país no lo aplique porque es lo que la mayoría de los compañeros forense académicos escritores recalcan ¿verdad? a los estudiantes y a las personas que están en formación sobre esto metodología metodología en su análisis metodología 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 ¿verdad? porque estoy consciente sobre eso pero mucha gente pero mucha gente pasa por aquí y sale por allá así que para que usted pueda favorecer y validar digo su trabajo y y que no que no vaya a ser ridículo en el tribunal ¿verdad? utilice esos factores porque por ejemplo en este mundo ahora usted hace cualquier evaluación ¿verdad? que pierda validez que no utilice estos criterios que usted simplemente opina por opinar ¿verdad? pues ya todo se sabe entonces pues eso le delimita a su trabajo profesional y científico como debe ser ¿verdad? así que aunque en su país no se lleve a cabo esto intégralo ¿verdad? o o sea riguroso con la metodología científica sea riguroso y de ahí pues vamos a hacer un mejor trabajo muy bien pues aquí muchas gracias por su atención gracias a Vanese y a la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal por esta invitación muy agradecido y yo pues aquí culmino me imagino que luego del proceso habrán preguntas así que allí estaré muchas gracias por todo y que les vaya bien a la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica